¿Qué es la pérdida de empleo? Como somos una sociedad donde ese costo aparte es la vida de un montón de argentinos que se ganan el pan trabajando, no sea la variable de ajuste, que se intente priorizar otras reducciones de costos, mientras lo fundamental es que la economía marche de tal forma que los empresarios no tengan que despedir gente, que no tengan que reducir costos, sino que al contrario estén pensando en expandir la empresa y expandir las ventas y el empleo, cosa que no está pasando en la Argentina desde hace algunos meses, y que ahora está la discusión entre empresarios, trabajadores y el Estado por el otro lado con sus distintos poderes, sobre si el trabajo vuelve a ser una variable de ajuste o si sigue manteniéndose como un organizador de la sociedad y el derecho a ingresos para la vida para la mayor parte de los argentinos. Como decía Macri, el costo, ¿no? El costo laboral. Así es. El costo laboral. Miente luego cuando dice hace 5 años que se crea empleo público artificial y se esconde la incapacidad de crecer. Dos mentiras en una. Por un lado, el crecimiento no fue solo del empleo estatal, sino que también en el sector privado. La otra mentira es imprescindible que un Estado que da servicios, que un Estado que está cerca de la sociedad, un Estado que avanza en las regulaciones, que crece, es imprescindible que tenga más empleados. No puede tener menos. Tato duro respecto a esto, cuando uno toma entrepuntas 2003-2015, el empleo privado creció mucho más que el empleo público. Es cierto que a partir de 2012, más o menos, cuando la actividad privada empieza a sufrir cierta retracción, el Estado creó más empleo que el privado, pero creando empleo ambos. Tanto sector público como sector privado. O sea que lo que hay sí es un rol que tomó el Estado más activo en el mercado de trabajo en una situación donde la actividad privada empezó a chocar contra ciertos límites. Y bueno, la función del Estado es tratar de compensar para mantener la ocupación y la actividad económica. Se puede estar de acuerdo o no, yo siempre digo en, bueno, por ahí este empleado tendría que estar más activo, no tendría que estar rascándose, tendría que estar laburando. Pero la discusión es otra, entonces no es echarlo, es buscarle una mejor ocupación. Como administrador del Estado, muchachos en Argentina, como decía el General Perón, hay de todo para hacerte. Faltan escuelas, rutas, faltan cloacas, falta salud, deporte. O sea que la gente, ocupación tiene, lo que tiene en todo caso como administrador es decir, no, en vez de echarlo, decirle, mirá, en vez de estarte ahí, digamos, que no estás produciendo mucho, ponerle que sea la situación, es una cuestión de analizar, acá te vamos a dar una mayor ocupación. Mirá, hay que construir una casa, hay que hacer un centro de salud, hay que hacer una política de deporte, hay que hacer una política de cloacas. Bueno, no es eso lo que estamos viviendo, o sea, no, acá lo que tenemos es una concepción. Como vos bien decías, la primera reacción de Macri y el equipo de gobierno fue tratar de negar el problema del desempleo, negar los despidos, cuando esto ya fue innegable y apareció una idea de unidad entre las cinco centrales obreras que hasta hace unos meses no se podían ver la cara, con una idea de una marcha común y sentándose en el Congreso con gente de todo el arco opositor, desde el Frente Renovador, el kirchnerismo, el PJ, la izquierda, todos juntos poniéndole un freno a los despidos, bueno, dice, no puedo, digamos, hacerme el dolobu más, voy con una iniciativa. Este plan de empleo joven, que es una iniciativa jodida, podemos decir, en ciertas cosas, porque trae encubierto algo que ya estaba planteado en el equipo de Macri, que es avanzar sobre las contribuciones patronales en términos, digamos, de cuando vos laburas en blanco, parte de tu sueldo va como contribución de los patrones al sistema de la seguridad social. Con eso se paga la asignación, se paga la jubilación. Y viene una idea, bueno, vamos a exceptuar del pago de las contribuciones por un tiempo a empresas en problemas, a pequeñas empresas, para estimular la contracción de empleados. Esto ya tiene un punto, podemos decir, complicado, hace recordar al plan de estímulo de Cavallo en los años 90, que fue la primera rebaja de las contribuciones patronales, que puso en riesgo garantizar después las jubilaciones, con la idea también de estimular el empleo. ¿Cuál es el error de concepción, digamos, de base de este programa? Este programa podría servir si una economía viene como hace unos años, creciendo fuerte, creando empleo, y hay sectores de la población que tienen problemas específicos para emplearse, jóvenes, gente con baja calificación, etc. Ante eso vos haces un programa puntual que le das una desgrabación, en este caso la contribución patronal la cubre el Estado, para estimular el empleo puede funcionar. ¿Cuándo no puede funcionar y no tiene sentido? Lo que pasó en los años 90. Cuando vos tenés una economía que está deprimida, que las empresas hoy enfrentan, que venden menos y le aumentan los costos, en ese contexto nadie está pensando en tomar gente. Que vos le digas, mirá, te hago un estímulo para contratar gente, puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque ¿qué pueden hacer los empresarios? Echar a la gente con antigüedad y contratar a los jóvenes subsidiados. O sea, ¿por qué? Porque lo que tienen los empresarios es que están vendiendo menos. O sea, si vos estás vendiendo menos, ¿va a contratar más gente, por más que te den una promoción? Esto no, si estás viendo que no vendés. ¿Para qué va a contratar más gente? ¿Para que estén dando vueltas, cebando mate? No, vos lo que decís es, estoy viendo cómo, en todo caso, achicar la planta. Si vos le mandás en ese momento un programa de estímulo al empleo joven con desgrabaciones y promoción y subsidio, lo más probable es que traten de ver la vuelta de cómo despedir un par, digamos, de empleados con antigüedad, con alta carga, y contratar a estos jóvenes con subsidio del Estado. Por eso es una política riesgosa, que se vende como una salida positiva. No vamos a prohibir, vamos a promocionar el empleo, pero que encubiertamente puede traer complicaciones. Puede ser que echen a la gente con más experiencia, con más antigüedad, tomen a los jóvenes con un subsidio del Estado, descargando parte de la carga, y en términos de empleo neto no se crea empleo. ¿Por qué? Y porque si están vendiendo menos, muchachos, ahí eso no se soluciona con un programa así. Eso se soluciona cambiando la política económica para que amplíe el mercado interno y se venda más en la economía argentina y se contrata empleo. ¿Cuál fue la movida de Macri y sectores de gobierno contra la ley de despido? Es decir, afecta a las pymes. O sea, un discurso fue, esta doble indemnización, esta prohibición de despido puede afectar a las pymes, que están en problema las pymes, porque la suba de las tarifas eléctricas, sobre todo, pero también del gas, y un mercado que se cae, digamos, que se achican las ventas, puso a mucha pequeña y mediana empresa, podemos decir, contra las cuerdas. Plantear que, entonces, no hay que dificultar los despidos, me parece que es cortar por el jabón más débil. El trabajador de la pyme es la variable de ajuste para el empresario pyme. Tendría que pensarse en políticas más solidarias, donde, en todo caso, la doble indemnización o parte del salario, como se dice acá, para la pequeña y mediana empresa, lo ponga el Estado o lo pongan las grandes empresas, con una política a nivel cámara. Dentro de la cámara contribuyen todos los empresarios con un proporcional, por ejemplo, de su masa salarial o un proporcional de sus ventas, y después eso se usa a nivel cámara para cubrir una doble indemnización o para salvar una situación en una pequeña y mediana empresa. Decir, me opongo a la ley antes de despido, el nombre de las pymes es, en realidad, digamos, la ley del más fuerte. La gran empresa aprieta la pyme y la pyme aprieta a su trabajador y lo despide o lo informaliza. Me parece que el rol del Estado no tiene que decir, en nombre de la pyme vamos a dejar que echen a los trabajadores más débiles, podemos decir, de la cadena productiva, sino hacer una política pública para, junto a los actores más fuertes, sostener el empleo en las pymes y no fomentar los despidos.